Con el cambio de temperatura, las enfermedades gastrointestinales se hacen presentes. De acuerdo a los médicos, el calor y humedad son factores que en combinación con parásitos y bacterias en alimentos, con mala higiene, pueden causar padecimientos. Es muy importante identificar que si tú padeces una diarrea de forma brusca, continua, es muy importante la hidratación de forma inmediata y acudir a tu médico. Hay que saber que una diarrea, la cual no se pueda contener, puede causar una deshidratación severa, que puede causar un shock y entonces tener a la persona en un estado de inconsciencia rápidamente. Esto se presenta sobre todo en menores de edad y también en adultos mayores. La prevención es de vital importancia y esto se logra con una mayor higiene al ingerir alimentos o prepararlos. El lavado frecuente de manos, el consumo de alimentos dentro de casa y si los consumimos fuera de casa, que los alimentos sean cocidos en lugares adecuados y limpios. Es muy importante también saber que debemos hidratarnos de forma frecuente y que no debemos desparasitarnos, ya que la desparasitación, si no es indicada por un médico, también una desparasitación frecuente puede ocasionar que alteremos nuestra flora intestinal y ser una de las causas que también nos dé diarrea. Hay quienes consideran necesario revisar en dónde se ingieren los alimentos y las medidas de limpieza. Depende de cómo se encuentra el establecimiento también. La higiene que se ve por afuera, no sé, que tenga por lo menos un cesto de basura o que cuando cobre, por ejemplo, el comerciante, pues tenga una bolsita con que agarrar el dinero. Yo creo que de esa manera son como que los estándares para ver si se consume o no. Ante cualquier complicación recuerden automedicarse y acudir con un especialista. Con imágenes de Metro Jillos, Carlos Sano, Fuerza Informativa Azteca.